Bienvenidos a Porcelanosa. Para los que no me conozcáis, soy Tamara Falcó-Praisler. Crecí entre viñedos y una familia muy grande llena de hermanos. Pero esos son varios capítulos para contar. 2019 fue un año lleno de cambios para mí. Gané la cuarta edición de Masterchef Celebrity y descubrí una nueva vocación, la cocina, formándome profesionalmente en Le Cordon Bleu. Además, acabo de escribir un libro de recetas. Las recetas de casa de mi madre. Pero no vayamos tan deprisa. Ahora voy a confesaros más secretos entre los fogones de porcelanosa.